Muy bien chavales, es Caramelo y estamos en Cult of the Land El culto o la secta del cordero En este caso gente, es un juego que se trae mañana día 11 de agosto Yo estoy jugando la demo, no me han dado como tal la case Si veo que me gusta y digo, no sé, y el vídeo también se ha apoyado Es decir, os gusta a vosotros, pues me lo compraré y lo jugaremos y tal ¿Vale? ¿El juego de qué trata? Pues bien, somos un cordero Destinado, como me estaba diciendo, a morir sacrificado ¿Vale? El motivo, aún no sabemos por qué, ¿vale? Simplemente sabemos que van a sacrificarlo como tal Y lo que ocurre es que justo cuando vamos a morir Alguien nos salva Haciendo un pacto, llegaríamos a tener el control de una secta Y así sería el secta, lo digo, la secta de la cabra como tal Arrodillarse para morir En este caso, como estáis viendo, esto es la demo ¿Vale? Está totalmente en español igualmente Donde nosotros se encuentra el último ejemplar de su especie Todos demás han sido capturados y decapitados Con este sacrificio final será imposible completar la profecía Y vemos ahí el tema de imposible como temblando El hereje atrapado en la profundidad quedará condenado a un cautiverio eterno Y la antigua fe perdurará para siempre Ahí viene nuestro verdugo, que habrá con nuestro sufrimiento Con nuestra ardua condena Pero... ¿Qué ha ocurrido aquí? Tengo que decir que no, no lo he jugado como tal, la verdad He estado probándolo un poquito para ver un par de cositas Y he dicho... ¿Qué tocas tanto, amigo? Aquí es cuando empieza todo Es un juego de acción y aventura ¿Vale? Como estáis viendo... Bueno, estoy jugando con mando En este caso con el mando de la Play Aunque los controles sean de X-Gots Aquel que espera se llama Acércate, no temas Pues ya has muerto y te necesito Esos idiotas de los obispos pensaban que matándote Podían evitar que llegases a mis manos Pero han conseguido todo lo contrario Te devolveré a la vida Pero aquí todo tiene un precio Lo único que te pido a cambio Es que fundes una secta en mi nombre Trato Podemos elegir antes sí O por supuesto Diríamos... Por supuesto Se vino A ver Ojo Mamma mía No es guapo, ¿eh? Cult of the Lamb El culto del cordero ¿Vale? Sí, el culto Sí, pero bueno Bueno, comemos el SATA Toma Aquí empezaremos como tal, ¿vale? Eh, lo he dicho Podemos atacar, esquivar De hecho esquivaré justamente por aquí así Esto nos matamos porque yo lo... Podemos romper todo esto Pero bueno, creo que no sirve de nada He jugado nada, literalmente un par de minutos ¿Vale? Para ver controles Que todo se vea bien tal y cual Y en fin, todo correcto No sé si se puede romper Si se puede romper, perfecto También se puede romper Vale, entiendo que va por niveles ¿Vale? En plan roguenlight o algo así La verdad Vale, aquí podemos ir eligiendo Como veis Vale, tenemos que ir avanzando Por estos diferentes mapas De caminitos, ¿vale? De hecho a este juego Creo que le gustaría mucho A mi hermano La verdad es que Se le está diciendo mucho al... ¿Cómo se llama? Al Hades Y creo que al Isaac también Le gustaría jugar, no sé Perdón, no temas Soy Ratao Me han enviado para guiarte Estamos en las profundidades De la antigua fe Y corremos un grave peligro Mi misión es llevarte A un lugar seguro Continua a través del bosque Y escapa de las trampas Que acechan más adelante Estaré cerca de ti Gracias Ratao Vale, voy a romper todo esto En lo que no sé ¡Uh, qué guay, ¿no? Me ha visto el tema de iluminación Gente, casi de romperlo Y se ha... Se ha apagado Vale, aquí Como veis Van como minimapas O minimapas Zonas minimapas No sé cómo llamarlo realmente La verdad No te acostumbras a jugar A este tipo de juegos Bueno, a jugarlos Sí, he jugado alguno Que otro, la verdad Vale, en cada zona Se procuramos algo Pulsa tal para abrir el inventario Tenemos una moneda Una forma de pago Para intercambiar Todo tipo de cosas Me parece Y aquí tenemos todo esto Ah, mira Podemos ir... Sí, podemos ir desbloqueando Más cositas Poderes bloqueados Hay maldiciones Podemos ir desbloqueando Podemos incluso Tener diferentes armas, ¿no? Porque dice Está daño 1 Por lo que podemos ir teniendo Más armamento y tal Vale Vamos por aquí Toma, toma Rodamos Para aquí va a lo que me damos Rodamos, rodamos Bien, esquivadito, parce Vale, todo roto Vamos a quitar todo esto Vale, nos da otra monedita, ¿verdad? Más dos monedas, vale Entiendo que cuando pueda hacer Algo como tal para... Eh, mira Tenemos dos caminos De hecho, ambos Si os dais cuenta Tienen el mismo símbolo Vamos a ir por aquí Mientras No, no O sea que no sé todavía Poder esquivadito Uh, vale Vale, aquí me lo han perdonado O sea, entiendo que aquí No puedo morir, ¿no? De hecho, no No tenemos ni la vida pues Así que no, no podemos morir aquí Esto es que esto Estamos si fuera en el mini tutorial Me parece bien Otra monedita No sé de cuánto es La duración de la demo Vale, pero bueno Igualmente Eh, he estado viendo Vale, que el juego competo Porque le han subido Algún que otro streamer Y que otro contenido ya Y tal ¿Esto qué es? Uh Eh, es igual la demo Que el juego como tal final Vale, así que Vamos a hacer unos 40 40 minutos Si puedo de demo ¿Vale? Mira El derrotado Ya casi hemos llegado A un lugar secreto Pero mira Están a punto de sacrificar A otro pobre alma Rescata esa criatura Y no le quedará más remedio Que unirse a tu nueva secta Ah, todo pederoso Se avispa de la antigua fe Porque algo así No lo sé Por favor, aceptad Este alma miserable Como sacrificio Eh Quiero interrumpir el ritual Y adentrarse en tierra sagrada Pues te mato He esquivado He esquivado Ay, ¿cómo puedo esquivar de rápido? Vale Vale, sí puedo esquivar bastante rápido De hecho, en el momento que yo le doy Sí, me parece Me parece muy guapo eso, eh O sea, en el momento que yo le doy a esquivar Justamente esquiva Eso está muy bien, la verdad Me ha chupado Me ha chupado Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado Ya estamos Lo ha hecho muy bien La corona roja te permitirá usar esas marcas del suelo para transportarse a través de grandes... No sé Te llevaría a un templo que ha caído en ruinas Allí podrás empezar tu nueva secta Nos vemos allí Me quedo aquí Volver a la secta Toma Qué guapo está A nivel artístico A nivel visual es un guapo, eh Herejes derrotados Infiles purificados Vale, he tardado tres minutitos He matado a veintinueve Perfecto Pero todavía, ¿has visto el marco que he creado? ¿Lo he hecho en un momentillo? Creo que está bastante bueno, la verdad Sí, un momentillo Work in progress gunplay Ah, por abajo Vale, por aquí entiendo que él me deja ir Vale Por aquí sí ¡Horra, Tau! Esta tierra sagrada Que antes me pertenecía Esa era toda tuya Estas ruinas serán la sede de tu nueva secta ¡Ah, que puedo construir! Tenemos mucho trabajo por delante Empezaremos por adoctrinar a esta pobre alma Para acogerla en los brazos de tu secta Los adeptos pueden recolectar recursos por ti Ordenale que recolecte madera o piedra ¡Qué guapo! ¡Qué chulo, tío! Mira, mira, cara de... Mira Así estoy en plan contento Empiezo a andar ¡Eh! ¿Qué pasa por aquí? Alucinar a un nuevo adepto Vale Salompo Salompo Por favor, sálvame ¡Ah! ¡Ay, mira! Puedo cambiar el nombre incluso, ¿no? Sí, puedo cambiar hasta el nombre ¡Qué guay, tío! Nada, vamos a poner el dejar como tal ¿Vale? Ah, mira, puedo incluso el autor Elige una forma, a ver ¡Oh! ¡Qué guay! Foresta oscura Mira, estos son generales ¡Qué guapo, tío! O sea, general como los que hay y tal, así Mira, diferentes tierras ¡Qué guapo, tío! Para hacerlos de... Pues el mío ¡Qué guapo! ¡Ay, mira! Hasta los colores ¡Qué chulo, tío! Vale, aquí no voy a modificar mucho colores Y elijo un modelo ¡Oh! Este me gusta, tío Rasgos La depresión se cura Aunque se apretó más despacio Al asignarse al reposo O sea, que luchan con nosotros Ignora a los desertores Genera devoción Que se apretó más despacio Si le doy... Ah, bueno, es lo que tiene Esto sí que no puedo cambiarlo Vale, es inclenque e infiel Genera devoción Que se apretó más despacio Vale Vale, pero también se cura ¡Qué guapo, tío! Mira, puedo, dice Otrar más árboles O picar piedra Retirar los escombros Para recolectar Vamos a darle ¡Qué guapo, tío! Estoy escuchando la música, tío Rasado Gracias a ti Nuestra secta Será cada vez más poderosa Pero tus adeptos No viven solo de plegarias ¡Necesitan comer! Recolta los recursos necesarios Para construir un fuego Para cocinar Esto te permitirá Preparar comidas Para tus adeptos ¡Qué guapo! Bueno, lo ponemos Justamente por aquí Y además queda perfecto ahí La miniatura Perdón, el marco Recolta madera Recolta piedra ¿He dicho a este Que vaya por madera? Pues yo por piedra Vale, miramos ¡Qué guapo, tío! Eh, de momento Muy sorprendido para bien, ¿eh? Vale, uno ¡Qué guay, tío! Vale, estamos viendo Como justamente por aquí Él está Está haciendo todo esto Ah, mira, de hecho En el momento que se recolecta Se coge solo, ¿no? Ah, va bastante lento, ¿eh? Mira, le podemos ayudar, tú ¡Qué bien! ¡Uh, qué bien, tú! Construye un fuego para cocinar Entiendo que es... Ah, vale Se hace... A ver Ah, mira Cocina alimentos crudos Y convértelos en platos Para que coman tus adeptos Esta estructura solo se puede construir Una vez Vale Ah, mira ¡Qué guapo, tío! ¿Puedo...? No, esto es el camino Vale, esto es el camino como tal Aquí no porque son recursos Vale Pues yo pongo justamente Ah, mira Está delimitado por... Si se puede hacer delimitado Por esas marquitas como tal ¿Sabes? Me gusta Construye fuego para cocinar Vale O sea, tenemos que conseguir los recursos Y luego llevarlos como tal Darla a construir Y luego construirlos Tus adeptos necesitan comer Y que tengan comida O no depende De ti ¿Qué comida? O no depende de ti No entiendo de eso Puedes ver el hambre de tu secta En la parte superior izquierda De la pantalla Cuando el nivel esté bajo Los adeptos empezarán a morirse de hambre Busca más comida durante tus cruzadas Elige rutas que pasen Por zonas de aprovisionamiento Cultiva tus propios alimentos Compra semillas O búscalas durante tus cruzadas Qué guapo Te digo, le va a gustar mucho mi hermano Yo creo La verdad Recolecta vallas ¿Son vallidas? Vale Vale, además tiene bastante La verdad O sea, hay bastantes O sea, le doy a recolectar vallas Y tiene bastantes vallas No sé si siempre son Es aleatorio, ¿verdad? Las que te dan Tres y dos No, creo que son Siempre va a dar tres vallas Y dos no sé qué Tres vallas y dos semillas Ah, pues qué bien, tío Qué guapo Preparar comida Aquí Un sencillo plato Hecho con vallas 15 pertopabilidad De que el adepto Se haga caca Instantáneamente No puedo hacer más Solo eso con uno ¿Cuánto es? Ah, son con siete vallas Vale, ahora le doy a cocinar La verdad Le doy a cocinar Vale Oh, qué bien Ahora tenemos que construir Un santuario Pero antes necesitamos Más adeptos Y más oro ¿Vale? Ambos los puedes encontrar Durante las cruzadas Por las tierras de la antigua fe De momento te digo Que me está gustando bastante Gente Nuestro mutuo benefactor Aquel que espera El justamente Que nos hizo este pacto Y nos salvó Ha sido atrapado Por los cuatro bispos De la antigua fe Cada uno de ellos Custodia una de las cadenas Que nos mantienen presos En el reino del más allá Hemos conjurado Unas aberturas A sus respectivos reinos Tu misión es encontrarlos Y matarlos Para que aquel que espera Sea libre Ahora vete Allí encontrarás oro Y reclutas Deseosos de unirse A tu causa Y por lo que no Y los que no lo estén Se unirán a la fuerza Qué grande Vale Qué guapo, tío Vuelve Sí, pero antes de volver A ver si puedo plantar Comida Usa Esto Plantar ¿Cómo lo planto? Me gustaría saber ¿Cómo lo planto, gente? ¿Sabes? A ver, yo Qué guay de comida No, este ya lo hemos hecho No, en principio Ah, puede ser aquí Vale, aquí es donde Se construye todo, ¿no? Adepto Fe Mira, aquí tenemos todo Para el tema de la comida Economía General como tal Ahí tenemos el tema de la fe Santuario Un lugar para que Tus adeptos crecen El santuario guarda La devoción Que los adeptos generen Vale Son 30 monedas de oro Hay muchas más cosas Y decoraciones Hay bastantes, ¿eh? Bueno, hay muchas, tío Vale Pues de momento Más a seguir hacia adelante Me gustaría plantar Esas semillas Pero bueno Mira este tío Cómo pilla ¿Esto qué es? Vale Ah, y los dos adeptos Depositarán sus recursos Aquí cuando tú no estés Qué guay Qué bien, tío De momento me gusta bastante, ¿eh? Vale Ah, mira Estas son las puertas De los cuatro reinos ¿No? Mira, los forestas oscuras Abrir puertas Vale, vengo aquí al inicio Uy, lo Bueno Visualmente está guapísimo, gente Mira mi adepto Uy, mis adeptos Lo que hacen es Meter ahí ¿Cómo se llama, tío? Qué guapo, tío Vienen conmigo Algo, ¿no? Foresta oscura Mata a no sé quién Me ponía como misión ¿Sabes? Gente, desde ya Agresaría un buen retito De 100, 200 likes La verdad estaría muy bien Mira, vale Ahora sí ya tenemos Todo esto, vale Foresta oscura Ah, mira Dispara un rayo De fuego desgarrador Mantén pulsado Y suelta la señal Para cometer un explosivo Oh Hacha necromántica Tiene más daño 2,4 Nuestro arma tiene 1 Pero tiene menos velocidad Destruye un enemigo Para liberar un fantasma Que atacar a los enemigos Que estén cerca Vamos a darle al hacha ¿No? ¿Esto qué es? Mira, qué guapo Como se ve Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué parece El fervor Es la ira conseguida Honradamente Por castigar A los no creyentes Honradamente Por castigar Y sirve de munición Para tus maldiciones Los enemigos Sueltan fervor Cuando acabas Con ellos Recolecta Para recargar Tus maldiciones Ok Ah, que puedo recoger ambas A ver Qué guapo A ver, puedo recoger Ah, puedo recoger ambas Oh, vale, vale Puedo tener rama Pensaba que era una lección Leer, a ver Bienvenidos a las tierras Del obispo Lesi Quienes incumplan Las leyes de la antigua fe Serán destruidos Toma Toma por culo Como veis Un poquito más lento Ah, mira Destruyendo cosas ¿Veis? Me dan el fervor De Matus Vale, luego paso Por encima Ah, no puedo recoger Más porque estoy a tope Vale Vale, esto tiene Muy poquito alcance ¿No? Según estoy viendo Ah, pero es infinito Alcanza A ver Vale, sí O sea, esto es como El rango La fuerza máxima Y luego yo puedo Lanzarla como tal Vale Tengo que tener cuidado Porque como veis Se me acaba Bastante rápido Vale, todo esto No me da absolutamente nada Perfecto Se supone que me ha dado algo Puede ser Vale Te estamos probando Todo eso Pero si me mueves Bastante fáciles Tírate Vale, estoy que le he pegado Que me han dado Más tres monedas Vale, vale, vale O sea, no es una manera Por tal De solar el tutorial De antes y tal Ahora como veis Me han dado tres monedas De tirón Ah, vale Vale, vale Cada vez que me dan Al menos estos tíos Me quitan mil puntos Oh Y me atacas solo tú Claro, el El vaina esa ¿Qué es esto? O sea, me podría haber escapado Les dice ¿Cómo es posible? Fuiste el capitado Cordero Al igual que todos Los de tu especie Y aún así Aquí estás Impenitente Como siempre La corona Su poder ¿Es posible? Pero soy más fuerte todavía Mete el rabo Entre las piernas Y huye Corderito ¿Puedo luchar contra él? No, vale Es como una especie De aviso, ¿no? Vale, ahora puedo elegir Para dónde ir Vale Oh, una tienda, ¿no? Clowneck Alabado sea el cordero Portador del gran poder Prometido liberador De aquel Que espera En las profundidades Eso me contaron Las cartas Hace tiempo Muchas vidas antes O tal vez No ha ocurrido todavía Yo siempre he levantado Otras cartas Cordero Y al mismo tiempo Esta es la primera Toma estas cartas Y levantaré otra Cada vez que nos veamos Cuando las levante La carta Te otorgará Poder ¿Qué poder? Eso es sabido Pero a la vez Inefiable Las cartas Ellos deciden Vale O sea, yo le dijo una, ¿no? Un corazón Un juramento Entiendo que me da una vida Al recibir un ataque Hay un deprimento de posibilidades De anular el daño Vamos a dar aquí Vale, sí Todo es como debe ser Como siempre fue Como siempre será Me gusta Ah, mira Por esto, gente No he visto nada A ver Vale, entiendo Cartas de tarot desbloqueadas Ah, vale Las he desbloqueado Porque me has enseñado Por cierto No lo veis Pero justamente Hay un mapa Eso de arriba a la derecha Es un mapita Vale A ver, es un mapita Aquí ¿Me tienes al lado? ¿A quién escucharás? Pues no se puede hacer nada ¿Verdad? No, esto simplemente Entiendo que me lo ha dado Entiendo que Vale, sí Vale, entiendo que es por aquí Vale, pero arriba Ah, bueno Entonces si te puedo ir mirando el mapa Es todo mejor Más fácil Vale, sí Hay que tener cuidado Que no lo veo Vale Tendré que recuperar una vida Por cierto, me han pegado un toquecito Pero bueno Es de las pocas veces Que juego ese tipo de juegos No te he acostumbrado A ver si he jugado hace mucho tiempo Vale, has adquirido farol fondoso Un soporte descuidado Para un farol Ah, para las decoraciones Qué guay, tío Un soporte descuidado para un farol Qué guay Requiere templos Vale Ah, mira Se hace con las hierbas Así que es bueno coger hierbas, gente Vale, no puedo ir por otro lado, ¿verdad? A ver si puedo volver Si puedo volver Vale, el mapa Nada, el mapa es bastante sencillo Al menos en este primer Primer caso Vale, mira ¿Ves? Estos son recursos Los que yo puedo ir cogiendo Vamos a ir por este Que no es lo que Ah, no Sería lo mismo realmente Claro, porque luego Solo puedo ir para uno, ¿no? No puedo ir para otro lado, ¿no? No puedo luego regresar Ah, mira Mucha madera Qué guapo Ah, mira Qué bien Tengo espacio infinito De inventario A ver Este es el inventario Sí Pues de momento Parece ser que A ver Puede ser que luego haya stack Y tal En plan un stack máximo O sea Qué bien, tú Vamos a entrar en esta casa, ¿no? No te pinta Ahora, vale Me ha cargado sin más Vale Vale ¿La hierba está? No puedo cargarme la Sí, vale Vámonos Vale ¿Puedo regresar Y ir para atrás? A ver Ah, no No puedo regresar Y ir para atrás Vale Es decir, yo no podría ir aquí Vale O este o este Eh, parecen los dos iguales Así que voy a ir a este mismo Y luego ya solo de rato Es el jefe Me gusta Me gusta como está Venga ¿Esto qué exactamente? Vale Aquí nada O sea Tengo esto Que será para recuperar El fervor Para el que es lo rojo Y ya está Mira, tengo tres Como me hice por aquí Ya está Ya puedo irme Vale Joder Madre mía Vale Ahora sí Nada Esto lo haremos en un momentillo El tema de Pues esquivar cositas Iremos mejorando Eso creo La verdad ¿Cuánto tiempo llevamos? 20 minutos Vale Ataca rápido Mierda Vale He bloqueado el ataque Si habéis dado cuenta Vale Me han pegado por todos lados Uh Mira Como una vida extra ¿No? ¿Qué coño era eso? Bueno Media vida Medio toque extra Si diga así Vale Le puedo dar directamente Y hay que ataque rápido Entiendo que irá con mucho menos fuerza Pero bueno Vale Yo he venido desde aquí Vale Tenemos izquierda Vale Pero izquierda Tiene un arma cual Vale Me lo he esquivado Vale Lo he esquivado Vale Esto realmente No voy a farmear mucho Porque tal vez Es una demo Y me voy a comprar el juego 100% Vale Si además Lo mato al tiri Me gusta Y total Aquí lo voy a farmear Porque esto Luego en la demo Se queda todo Es normal Vale Si tengo Solo un punto de vida ¿Eh? ¿Por qué es? Ah vale Vale Un plástico Que esparce Ah lo puedo coger Daga Tiene Menos daño Pero más velocidad Voy a darle Ah mira Ah vale Aquí se quería elegir uno Vale O sea Lo único que no era para elegir Así de primeras Era el primero Luego ya sí que ya elijo Vale Si hago esto Me vuelve el otro No Vale No podía ver lo que era el otro Pero bueno Para otro ya sea A ver Uh Que grande Ah esto ya se lo es como tal Vale Pues puedo ir para atrás Y mirando cositas Pero bueno Así como primer vistazo Vente Yo creo que va bien Vale Primero te van a poner siempre Como una zona Para tú coger el fervor Me parece bien Esto es para Ah bueno De hecho si le atacan los zombies Esto te dan un montón Vale Vale Perfecto Me gusta Vale Pues aquí ya sería jefe ¿No? Vale Vale Quedamos ahí como podemos Perfecto Bien esquivadito Vale Bien esquivadito Vale Me gusta Me gusta mucho Me ha dado más Tres moneditas Yo tengo 32 monedas Me gusta Vale aquí podríamos romper Todo esto Pero no voy a conseguir vidas ¿No? No sé cómo podría Consiguir esas vidas Solo tenemos Ahora tenemos dos caminos Izquierda a derecha Vale ¿Vale? Raúneca Adelante Te robo una carta Ahora has querido Infriger daño De veneno A los enemigos Golpeados Oh Dispensabilidad De asestar Un golpe crítico Vamos a probar Este ahora has nido El tema de ese daño Así por veneno ¿Sabes? El rival contra jefe Creo que va a ser mejor ¿Sabes? Además con el arma Que tenemos Que pegamos bastante rápido Vale Eh ¿Qué pasó? Ah Que tenía como Perdón Vale Es como que me han dado Una vida ¿No? O sea Tenía como media Como una vida más Aunque me han follado Entero De nuevo Que estaba dentro Otro que me ha ocurrido En un momentillo Pero lo hice Prometo de mejorar ¿Eh? Prometo Lo prometo Más para abajo Vale Mira Con ese veneno Se van a pasar Vale Sí Vale Con ese veneno Se muere solo Me gustaría saber ¿Qué es eso? Porque como veis Me ha dado como una vida Ahí Extraña ¿Sabes? Entiendo que es porque Es una demo Y no quieren que muera Así que creo que Soy inútil A ver A ver si puedo ver eso Eso azul Vale Esto es lo que tenemos actualmente Las cartas que tenemos Como tal Los adeptos que tenemos Las misiones Ahí tenemos Me gustaría saber ¿Qué es eso? ¿Verdad? Blind o azul Vale Es por aquí Por aquí Sí Vale Aquí ya es el jefe Según los simbolitos Sí Tiene todo Ah mira Ah mira Que chulo No había dado cuenta Que estoy todo Más agullado Por el tema de la vida Ahí aparecerá El jefe este Has llegado muy lejos Corderito Mis seguidores Están dispuestos A hacer cualquier cosa Por mí ¿Puedes decir Lo mismo de los tuyos? Gracias Me entrego la causa Oh líder Todopoderoso Por la sangre De los grandiosos Destruye la corona roja Mira yo Con la cara De todo Estruzado Todo demacrado Oh lord Vale Vale Vamos a ver Qué tipo de ataque tiene Vale La vida La veríamos Por algún lado Vale Me gusta mucho El veneno Gente Me gusta muchísimo La verdad Vale Uy Me ha pegado Vale Tenemos incluso Ah mira Eso último O sea Lo azul Es Ahí está Vale Lo azul Gente Es el Ah mira Tengo la vida Baja No sé Que el azul Es eso Como si fuera Una vida Medio extra O algo así ¿Sabes? Me ha matado Vale Pero ya sé Cómo es Ya sé cómo es Te han martirizado Crezarás de nuevo A ver Ah Me quitan cosas Vale Vale Me han quitado Parte de lo De esto Vale gente Me ha gustado Igualmente O sea Lo jugaré O sea Me lo compraré Mañana Y posiblemente Lo juegue incluso En directo La verdad Me apetece Me apetece Está bastante guay O sea Así como primer Vistazo Y tal Lo que tiene Me aporta Frescura Y eso creo que es Lo bastante importante Así nada Gente Me despido Un placer Espero que haya gustado Cult of the land Y este culto O secta del cordero Del corderito Así nada Un placer Y mañana nos veremos Con más y mejor Ya sabéis Apoyen este tipo de contenido Este contenido variado Porque no sé Viene bastante bien al canal Y sobre todo para mí Creo que para vosotros también Que es justo también la variedad Según he estado viendo Gente Un placer En el siguiente vídeo Adiós Reto 200 likes Podremos llegar Me encantaría Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo